Hola, ¿cómo están? Estamos comenzando una nueva cápsula especial del programa Creadores aquí en la Feria Regional del Libro y la Cultura FEDLIC 2017. Estamos en la Universidad de la República desde ayer, bueno, y partimos, usted sabe, el martes con lo que fue la premiación del concurso Rancagua Simplemente. Luego estuvimos en la Universidad de Aconcagua, ahí con una charla del profesor David Muñoz. Y de ahí hemos estado aquí con 40 stands de libros, artesanía y emprendedores de la zona y, bueno, con 40 actividades y una de ellas es con Magdalena Gardón, que ella es focalizadora de danzas circulares, Magdalena. Gracias por darnos este tientecito para conversar contigo y conocer un poquito más del trabajo. Gracias a ustedes por invitarnos y nosotros felices de repartir estas danzas por el mundo porque mientras más gente las haga, más se reproduce esta sensación del placer de trabajar juntos, volver al equipo, a la manada, al buscar un objetivo común y saber que entre todos podemos llegar a ese objetivo. Entonces las danzas pasan a ser un medio para. La danza en sí no es el objetivo, no es que aprendan a bailar el cha 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 o tres para adelante y tres para atrás. Pero cuando uno explica la danza, lo hacemos, al principio tiran para allá, tiran para acá y después, mágicamente, está todo el mundo, dos para allá, tres para acá, una allá, dos acá, y por eso que pudimos hacer cosas desde muy simple a muy compleja. Bailar en duplas, por ejemplo, en pareja, es tremendamente difícil y aquí salió sin ningún problema. Y es por eso, porque uno empieza de a poquitito, como en la vida, o sea, es como aprender algo, proponerse algo y seguir. Claro que sí. Bueno, cuéntanos, yo me imagino que esto tampoco es, no es algo que lleva mucho tiempo, ¿no? ¿O sí? Acá en Chile llegó como el dos mil, al principio de los dos mil. Ya. Los dos mil, estuvo en Concepción un tiempo, pero muy encapsulado en un grupo que lo tenía como actividad de ellos. Ya. Después llegó a Santiago, ahí se empezó a abrir más, y allá como el dos mil, sí, como el dos mil cinco, ahí ya empezaron a haber grupos regulares. El Fuerte está en Santiago, en la Corporación Cultural de la Reina, ¿ya? Allá hay tres grupos en este momento, tenemos un festival una vez al año, que es justo este fin de semana, en mañana y pasado, ahí nos juntamos 200 personas bailando, estamos todo el sábado, en la noche tenemos una actividad que son danzas meditativas, son solamente danzas muy tranquilas de conexión, y el domingo en la mañana tenemos otro módulo. Y también tenemos un módulo de niños, entonces ellos hacen sus danzas y después vienen y se integran en la ronda con los grandes. Expliquemos un poquito para la gente que no conoce esta dinámica. Es, bueno, en un círculo, digamos, tomarse las manos principalmente y comenzar a trabajar con algún ritmo, alguna música en especial, ¿no? Sí. Y aquí, bueno, me imagino que la focalizadora es la persona que lleva un poco primeramente la idea hacia dónde va, y claro que inicialmente algunos van para allá cuando hay que ir para acá y viceversa. Como en la misma vida. Como en la misma vida. Pero, tú decías mágicamente así, ¡pim! Sí. Esa magia que la da. Es que esa magia la da el estar conectado, nadie está evaluando a nadie, yo no estoy evaluando a nadie, yo a nadie le digo, oye, estás mal, vente para acá. No. No. La persona va a encontrar su tiempo preciso cuando lo tenga que encontrar. Y si no lo encuentra, no importa, no pasa nada. Yo no voy a marcar la vida, la del lado no se va. Lo deja, lo deja hacer, lo deja hacer. Mientras no paremos de movernos, está bien, ¿ya? Entonces está el respeto del otro, el tiempo del otro, mi tiempo, mi respeto y todas pequeñas temas que hemos ido perdiendo en el día a día. Porque ahora todo es como que es pelear, 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 luchar, ganar, ganar, ganar. Yo, 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 yo. Y no nos damos cuenta que en el camino se nos van quedando los amigos. Claro. Entonces esto es vamos todos. Los vamos perdiendo. Y los vamos perdiendo. Y en esto vamos todos, y si no lo hemos logrado esa danza, lo pasamos viendo. Y eso ya es un valor. Excelente. Sí, qué bonito. Oiga, Magdalena, dime, ¿cómo es que tú llegaste a ser focalizadora? Primero, ¿cómo llegaste a esto? Es siempre importante el principio. Nosotros lo recalcamos mucho porque sabemos que hay muchos niños y jóvenes que nos ven. Entonces de pronto dicen, bueno, ¿y cómo llegaron hasta ahí? ¿Cómo fue que tú te diste cuenta de esto? Mira, yo soy profesora de educación física. Ya. Cuando tuve que decidir qué hacer, qué estudiar, yo tenía claro que quería algo con cuerpo y gente. Ya. Cuerpo y gente era mi tema. Ok. Entonces dije, bueno, educación física. Nunca me gustaban los deportes, nunca he hecho deporte, me carga a competir, me carga, nosotros somos mejores que los otros, me carga, me carga. Y pese a eso elegiste la educación física. Claro, porque yo quería cuerpo y gente. Esa conexión. ¿Quién trabaja el cuerpo? Bueno, uno son los otros. Entonces por ahí, y siempre estuve en la educación física, pero con grupos de gente mayor, con yoga, con gimnasia terapéutica, con niños con universidades especiales, por aquí, por allá, por aquí, por allá. Y de repente, y bueno, y siempre me gustó el baile para mí, así, yo bailar sin ninguna pretensión de nada. Y de repente, a un festival justamente en La Reina, donde es mañana, llegué y me encantó. Eso fue el 2011. De la nada, así, así como curiosidad. Una amiga me dijo, mira, esto te podría gustar. Fui, me encantó, noviembre, noviembre del 2011, me encantó y en mayo del 2012 ya empecé con mi grupo. Pero, ¿cómo uno se convierte en focalizadora de esto? De hacer, 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 bailar, bailar, bailar y que te guste, que te guste. Y la perseverancia, porque de repente haces un grupo, tú llamas, llegan dos personas, bueno, mantén la ronda y nos contamos el próximo jueves y nos contén la perseverancia, la perseverancia, la perseverancia. ¿Pero hay técnicas? Hay algo, hay que, porque me imagino que no hay un curso universitario, no, no, pero... No, no, porque también esto, como es espontáneo, aquí hay que volver a los inicios. A la tribu. A la tribu, a la manada. ¿Qué es lo que tenían ellos? Tenían su cuerpo, ellos hacían percusión y ahí estaba la música, bailaban y se imitaban, se copiaban unos a otros y eso era la base, la esencia de esto. ¿Y qué se busca ahora? Bueno, como en los años 80, un bailarín alemán, él se dio cuenta, buscando danzas y los pueblos perdidos, se dio cuenta que había muchas danzas propias de los pueblos que se iban perdiendo, porque los jóvenes se iban a la ciudad grande y los viejos ya no tenían condiciones de mantener esta información en su cuerpo. Y ellos entonces, este bailarín con su equipo de gente, empiezan a rescatar esas danzas. Y al rescatar esas danzas, que ellos iban por la danza, por el 1, 2, 3, el 4, se dan cuenta que en el tomarse de la mano y el trabajar juntos, ahí estaba la magia. Hay una conexión. Ahí está la magia. Entonces ahí empiezas a conectar. Pero es como una conexión con los demás, pero también contigo mismo. Absolutamente. Tienes que estar contigo para poder estar con el otro. Claro. O sea, yo no puedo no mover mi cuerpo, porque no tengo por qué echarte mi cuerpo encima. O sea, yo me tengo que hacer, asumir yo, para poder bailar contigo. Entonces es siempre ahí tocaste un punto. La danza circular siempre tiene el adentro y el afuera, el arriba, el abajo, la derecha, la izquierda. Yo estoy adentro y estoy afuera. O sea, ¿esto está pasando afuera de mí o está pasando en mí? Y cuando está pasando en mí, se producen cambios. Se producen cambios. En la ronda, de repente, de situaciones de tu vida, en que te das cuenta de que, no, nunca lo había visto de esta manera. Y claro, te dan como... Chispasos. Chispasos de cosas. Y sales sintiéndote bien. Tengo, en un grupo normal, por ejemplo, hay una doctora, jubilada, una médica, era pediatra. Y ella, a veces, se queda a observar cuando vienen los del grupo. Se empiezan a sacar la ropa. Empiezan a bailar. Y en la medida que van bailando, les va cambiando la cara. Les brillan los ojitos. Se ríen, se ríen con el otro. Se ríen del otro, se ríen de ellos mismos. Y les queda una alegría. Y se van con esa sensación de liviandad, de qué rico lo pasé, qué bien me siento con mi cuerpo. Porque, lamentablemente, el cuerpo es donde vivimos. A veces nos duelen las rodillas, las caderas, el brazo, el codo. Pero aquí se va pasando, se elimina. Porque hay, obviamente, hay mayor circulación. No hay magia en eso. Pero lo hemos hecho de forma lúdica, nos hemos reído, hemos memorizado, hemos viajado en el tiempo a otras culturas, a otras maneras de relacionarse. Y eso te va ampliando y te va abriendo, entonces, en la memoria te va abriendo muchos espacios también. Pero también espacios de uno. Te das cuenta que nunca me había sentido bien haciendo una danza tan meditativa, de tanta conexión. Y yo estoy conectada yo, y me doy cuenta que estamos todos conectados. O una danza lúdica, en que yo estoy feliz, estamos todos en esto. Entonces, eso, la unión, la conexión, son puntos importantes. Y para hacer esto, bueno, que les guste mucho, que les guste mucho, que estudies las danzas y que puedas mantener un grupo y lo sistemático. Si es una vez a la semana, cúmplelo. Lo puede hacer una vez al mes, pero cúmplelo. Lo puede hacer una vez al mes, pero cúmplelo. Si tu grupo te aguanta una vez al mes, perfecto. Porque a veces la gente tiene mucha actividad y no puede. Pero lo que sea, lo hace, lo cúmple. Y la danza empieza aquí, termina allá y trata de hacerlo. Porque también son pequeñas disciplinas, pequeñas disciplinas. En que uno va, puede interferir. Por eso es que es tan bueno para los niños. Para los niños, por eso lo que hicieron acá con los pequeñitos es espectacular. Porque a ellos les da la sensación de grupo, no los obliga a pelear con el otro. Porque a ellos les interesa pelear con el otro. Es el adulto que le dice, no, es que este grupo ganó. Los rojos le ganan a los verdes. Claro, o hazlo bien, como se te ocurra allá, si están diciendo que es para acá. Entonces para los niños eso es vital. Está todo el tema de la coordinación, la lateralidad, el tiempo-espacio, el concepto musical también. La expresión, poder sacar. Porque hay niños de repente que llegan muy tristes, no sabes por qué. Tienen su penita. Pero es capaz de sacar su pena por medio de la alegría. Y lo otro, que muchas veces, sobre todo los profesores de profesión física, dejamos a los niños con la adrenalina por allá arriba. Y los niños no saben cómo bajar. El adulto puede, ya nos han dicho... Respirar profundo. Pero el niño no sabe. Y con estas pequeñas actividades el niño puede disfrutar de su cuerpo en la calma, en el silencio. Yo necesito estar todo el tiempo activo. Yo puedo estar contemplando, puedo estar escuchando. No tengo que estar todo el día haciendo algo. Excelente. Eso es súper bueno también para la niña. Y todos los grupos etarios. En otras culturas, por ejemplo, en Ubría, Romania, Turquía, no bailan. Es como las danzas griegas. Sorba lo bailan. Y los jóvenes lo bailan. En las fiestas lo bailan. En las fiestas hebreas también, en los matrimonios, hay mucha danza. Mucha danza. Y cada matrimonio la gente lo baila. Y bailan los abuelos. Y todos lo bailan y siguen bailando. Y lo mantienen porque hace parte de su cultura. El otro pueblo que se ha ido diluyendo se va perdiendo. Por eso la necesidad de reconectar con la esencia de tomarse de la mano y en realidad se va a danzar. Imagino que lo que es la música también es trascendental. Juega un papel importante también la música en esto. ¿Cómo es la selección de los temas? Si tú vas a crear la coreografía, es algo que a ti te toque. Porque las coreografías que bailamos acá son todas de coreógrafos de distintas partes del mundo. Porque están bien logradas. Hay algunas que son con la geometría universal. Que tanto es para allá, tanto es para acá. Que no es casual, que sean cuatro en cuatro, por ejemplo. Entonces la música sí es fundamental porque te tiene que llegar. Y ahí la coreografía entonces va a acompañar a esa luna musical. ¿Y el focalizador también tiene que en algunas ocasiones crear? Si tú quieres, sí. Si tú quieres. Es libre, es libre. Si tú eres muy creativo y tenaces, no sé. No, no hay. Por ejemplo esa última, la joya del pacífico, es una creación mía en Valparaíso. Y tiene variaciones. Depende de dónde estamos lo hacemos de alguna manera. Pero siempre engancha. Eso es como libre. Esa es como más... ¿Y tú tienes que aprender más o menos? Bueno, es decir... Muchas danzas. Claro, muchas danzas. Y también ya esta danza se hace con tres pasos para allá y tres para acá. Sí. La otra se hace... Exacto. Con nueve, con tres, con dos. ¿Hay que tener buena memoria o eso tú lo tienes anotado en un cuadernito? ¿Cómo es? O sea, para aprenderlas, claro, se van anotando y después uno las va bailando. Y después ya las tienes ya. Ya queda en la memoria del cuadernito. Y en algún momento imagino que puedes también improvisar de pronto. Idealmente no. Idealmente no. Porque lo que le explicaba a Cristian es que si nosotros estamos bailando acá en Rancagua, X danza. Los de Temuco, los de Concepción, los de Valparaíso y vamos al Festival de Santiago. Pero si tú esta danza la bailas como tú quieres, el otro como él quiere y el otro como él quiere, cuando lleguemos a un encuentro grande, que hacemos de repente encuentro de 300 o 400 personas bailando, no lo vamos a poder bailar porque cada uno la baila a su pinta. Entonces la idea es bailarlo lo más fiel a lo que fue hecho. Para que pueda ser bailado. Eso es lo sagrado. Porque lo que estamos bailando aquí hoy día lo están bailando en Santiago. Y lo puedo estar bailando yo en Viña mañana. Eso ahí tiene una cosa de sagrado. Y se bailó así hace 40 años y se va a bailar así en 40 años más. Eso también hace parte de la conexión. Que no se rompe, no se corta. Ya parece que tenemos que irnos. Ah, pero rápidamente. Tú decís que tienes un grupo. ¿Cómo es esto de tener un grupo de...? Claro, la gente va semanalmente. ¿Y tú cuando vas a la feria vas con el grupo? No, en la feria es abierto. Entonces yo aviso o se avisa. Algunos del grupo llegan porque les gusta. Pero se asuma gente que está pasando por la feria. Porque son ferias como esta. O ferias de cosas. Y en la cárcel, en el Parque Cultural de Valparaíso. Ahí se hace una feria vicinal el primer domingo de cada mes. Y ahí estamos nosotros. Entonces va la gente que lleva su producto y van a comprar. Y estamos nosotros. Y no sé, podemos ser 5 o 6. Y invitamos a gente a bailar. Porque es como esto. O sea, puede bailar. Todo el mundo puede bailar. Sí, claro que sí. Pero los grupos permanentes nos juntamos en Olmue. Los fue a las 4 y cuarto. Bailamos. Ahí Rafa Viña. Y en Viña es a las 6 y media. Ah, mira. Y nos juntamos ahí bailando. ¡Ya veo! Y eso. Excelente. Magdalena, si alguien quiere conocer más de este trabajo. O contactarse contigo. ¿Dónde puede hacerlo? ¿Algún mail? ¿Algún Facebook? Con Hernán está. Y si no es danzascircularesquintaregion.com Danzascircularesquintaregion.com Excelente. Eso es. Mi nombre es Magdalena. Habemos allá en la Quinta Región. Está la Andrea en Quillote y Calera. Está la Ángela conmigo en Viña. Está la Wendy conmigo en Olmue. Y hay en Concepción, en Temuco. No sé dónde más. Y en Santiago hay muchos grupos. Porque como sale en Santiago... Y Santiago al final la lleva siempre. Pero en Santiago hay muchos grupos. A ver si en Rancagua se anima a alguien en algún momento. Yo puedo venir una vez al medio. Yo feliz. Ah, mira. Qué bueno. Vamos a tenerlo en cuenta. Pero que con la condición de que alguien lo asuma. O sea, yo vengo por un tiempo y después también lo lleva. Ya sabe, ya sabe. Sí, de todas maneras. Es de ustedes también. De todas maneras. Magdalena, agradecerte. Fantástico estar tenerte aquí. Y que nos expliques un poquito esto que a lo mejor mucha gente podría hacerle. Ojalá que se motiven porque es una actividad muy, muy, muy agradable. De todas maneras. Puede tener una demanda física pero no es ni tanta. Pero lo que nos deja así en el corazoncito es muy rico. Excelente. Ya pues. Muchas gracias. Nosotros tenemos así otra cápsula más especial de creadores aquí en Ferlic 2017. Nos vemos luego porque ya viene otra cápsula más. Chao. Que estén bien. Chao. Chao. ¡Gracias!